mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero hayan tenido un hermoso y bendecido día buenas noches parece que había dicho buenas tardes verdad son buenas noches ya no creen que llegué del trabajo hoy me tocó trabajar me fui y después de que salí de trabajar me fui a hacer unas compras para una amiga que yo creo les voy a enseñar su mercancía ya más adelante o en otro vídeo pero que me llegué a la casa comí algo y me acosté según yo a tomarme una siestecita pues me levanté pensando que había pasado el rato ya porque me levanté la casa oscura no había absolutamente nadie mi niña andaba con su hermanito en el cuarto tienen la puerta cerrada y estaba completamente la casa oscura como que me asusté y siempre hacemos ese chiste cuando de repente nos levantamos o llegamos a un lugar y no hay nadie 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 híjole ya pasó el rato y me quedé pues bueno así me levanté yo ahorita sintiendo que ya había pasado algo y yo me había quedado pero mis amigas aquí estoy muy buenas tardes les vengo a enseñar mercancía les dije que esta semana todas se quisieron ir de compras he hecho algunas otras compras algunas me han permitido enseñarse las otras no me las han permitido enseñar pero esta amiga me dijo que podía enseñarles sus compras que ella hizo como les digo todas las compras son diferentes pero vamos a empezar porque el tiempo corre y no quiero batallar para subirles este vídeo acuérdense que les he dicho cada compra que hago yo si me paso 10 minutos batalla muchísimo para subirles el vídeo pero miren mis amigas las cadenitas las bolsas de las cadenitas que estamos estamos diciendo son más femeninas como que no se nos encantan más pero aquí está esta Tommy Hilfiger esta estaba la encontramos en la Ross por 18.99 y estaba en la tienda del Tommy por 88 dólares ya ven al Tommy todos lo conocemos pero pues bueno miren las famosas bolsitas de las cadenitas que les digo que me encantan dar como becerro con mi cencerro ¿cómo se llama? la campanita que les ponen los cerros que hace bien mucho ruido creo que si es un cerro pero miren aquí está esta otra Tommy Hilfiger aquella no tenía nada adentro nada más lo regular de una Tommy ok por eso ni la abrí pero miren esta también esta viene con una carterita y lo regular las dos bolsas que vienen regulares en las bolsas Tommy esta estaba por 27.99 y en la tienda regular estaba por 98 dolaritos así que aquí está otra estas amigas las Tommy se las vacío completamente para que les quepan bien más mercancía esa es como que no son de una un material que no se echa no se maltrata aquí está una estimar en mis amigas en negro con su mascarita tiene una bolsa aquí súper grande la bolsa miren nada más tiene bolsas aquí al lado también y viene esta con esta bolsita y súper grande esta es parte de la bolsa ok viene pegada pero aquí está esta negra les digo que ocupo más manos para enseñarles los videos aquí todo lo que les compro esta va por el Ross el bajo precio de Ross de 23.99 en etiqueta rosa y esta las encuentran por 108 en la tienda regular en la tienda del Esteban ya ven el Esteban Madden a ver aquí está otra creo que también esta es una Steam Madden si si es una Steam Madden trae su bolsita aquí enfrente y luego aquí atrás no trae nada y viene también con esta bolsototota dentro aquí miren y esta tiene un color lila adentro tan hermoso floreado esto ya se las había enseñado varias veces en video se puede usar crossbody o se puede colgar el bolsón ya me está doyendo hasta el brazo ve lo pesado que está 26.99 estaba esta rebajada y la encuentran en 108 en la tienda del Esteban a ver aquí les vamos a cambiar el nombre a todos miren aquí está esta otra Tommy Hill figure esta trae su carterita también y esto trae lo regular que traería una Tommy ven sus bolsas de adentro una aquí y otra acá y esta mis amigas estaba por 22.99 es un ajuste de precio les digo que no está la etiqueta rosa sino que la ajustaron el precio quiere decir que la habían puesto muy cara al principio 118 dólares estaba en la tienda regular a ver aquí está una Michael Kors en café y negro miren grande la Michael Kors por dentro esto también es material que mira que no se maltrata pues pero esta la mejor que si la rellenaría de algo nada más por si acaso a ver un cierre aquí y un cierre acá este está por 89.99 como pueden ver mirele, mirele y se llevó una Calvin Klein miren nada más la bolsa hermosa me encanta este estos colores trae un compartimento acá otro aquí y un cierre en el centro con otro cierre ahí miren no, si trae bastante donde esconder dinero y al rato que no se acuerda uno donde lo puso verdad este estaba por el bajo precio rebajado en la etiqueta rosa de 60 dólares la bajaron a 44.99 así que miren preciosa la bolsa y se llevó otra esto también es una Calvin Klein pero miren esta si venía sin nada de papel dentro trae un compartimento aquí y está como rosita por la parte de dentro miren luego este compartimento con el cierre en el centro y otro compartimento la mejor esta también la relleno de algo para que no se vaya a maltratar mucho pero miren así es la bolsita preciosa verdad esta estaba por el bajo precio también estaba en 60 dólares precio original la rebajaron a 41.99 que miren que hermosura me encantó Tommy Hilfiger en negro completamente trae su carterita trae lo regular de una Tommy esta mis amigas la encuentran por 108 precio regular pero en la Ross no la encontramos por 32.99 otra Tommy miren esta chiquitita muy bonita trae su estrellita aquí lojito de Tommy esta está por 88 en la precio en la precio en la precio de precio regular en la tienda de el Tommy y luego 18.99 en la Ross así que aquí está esta y mis amigas el resto de cosas son cosas que que nunca me hubiera imaginado que la gente compre ya otra persona ya había comprado pues a sábanas para llevar para México pero me es raro pues las personas que lo hacen pero ella se llevó unas sabanitas en creo que le hasta a full le llaman matrimonial en México y esta trae cuatro piezas dentro que viene siendo la la sábana plana la que abraza el colchón y luego dos fundas de almohada es de la Daisy Fuentes por la marca $12.99 aquí está miren 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 algo diferente que se llevaron aquí está otra otro set de sábanas este es como un lilita muy bajititito también cuatro cosas ah no esta creo que son seis piezas la sábana plana la sábana que abraza el colchón y cuatro fundas de almohada es de la Daisy Fuentes por $14.99 y mis amigas sus últimas cosas que se llevó fueron toallas bastantes toallas creo que se agarró dos tres déjenlas cómodo ok cuatro cinco seis toallas grandotas miren nada más seis toallas grandotas aquí en este en estos sets de toallas vienen esta es una náutica blanca $6.99 son de las meras meras grandes déjenles desenvuelvo una miren voy a decir yo estoy de yo soy de cinco pies dos pulgadas y está pegando ahorita en el piso y miren a dónde me llega así que están grandecitas las las joyas se llevó una que creo que esta no era de marca era soft love y esta también creo que estaba por $6.99 también mismo tamaño super larga y luego se llevó dos que eran esta también es náutica la azulita pero se llevó pero se llevó dos DQ&Y creo estas también largas miren ahí está está pegando en el piso por $6.99 pero si se llevó esta DQ&Y esta otra DQ&Y también y luego se llevó esta marca Hormone Republic Hormone Republic yo ando diciendo hormona también grande $6.99 y esta también la azulita esta última que se llevó es una náutica grande también larga por todas cuestan $6.99 pero mis amigas cuando hay rebajas si ustedes quieren toallas hay veces que las bajan hasta $4 dólares super baratas pero muy buenas las toallas yo siempre compro ahí mis toallas en la Ross me salen super buenas pero gracias mis amigas por haberme venido a mirar en este video a mirar la mercancía de la Ross creo que les voy a poner a lo mejor estas compras en mi canal y luego a lo mejor les pongo otra que puse de la Burlington porque acuérdense que ustedes me han estado pidiendo que les haga videos de la Burlington para ver que tanto tiene porque quieren ir de compras ahí así que mis amigas gracias por haberme acompañado las tengo que dejar ir porque como les digo siempre ando haciendo los videos a último minuto aquí en este canal ya ven que ando super ocupada así que a la hora que les sale el video quiere decir que estuve trabajando en ello hace unos minutos atrás así que los quiero mucho besitos a todas que el eterno me las guie y me las acompañe las quiero mucho hasta luego adiós